¡Buenos amigos! Bienvenidos a esta serie de reviews de Pro Luchon Soccer 2013 más PCDIT. Y a pedido de un amigo suscriptor vamos a hacer la revisión de este Athletic Club. Una plantilla, digo, más o menos de transición que finaliza la temporada 2013, empieza la 2014. Bueno, empezamos con Iraizos, portero con 78, de valoración, 31 años de edad. Borja Kiza, defensa central número 23, 73, de valoración, 24 años. Laporte, defensa central francés de 18 años, 68, de valoración. Iraola, lateral derecho, 83, de valoración. Español, de 30 años. Aurtreche, número 3, 77, de valoración, 20 años. Iturraspe, medio centro, 77, de valoración también, 23 años. Ander Herrera, media punta, 78, de valoración, 23 años también. Debarcos, extremo izquierdo, número 10, 23 años, 73, de valoración. Susa Eta, volante por la derecha, número 14, 79, de valoración, 24 años. Muniain, segundo punta, 75, de valoración, 19 años. Aturis, delantero centro, 74, de valoración, 31 años. Raúl, número 13, portero suplente, 73, de valoración, 24 años. San José, defensa central, número 6, 76, de valoración, 23 años. Etais, 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 que complicada pronunciar eso. Defensa central, 5, en la casaquilla, 72, de valoración, 24 años. Y continuamos con Ramalo, lateral derecho, 28, en la casaquilla, 73, de valoración, y 19 años. Xavi Castillo, lateral izquierdo, 22, en la casaquilla, y 74, de valoración, 26 años. Kurpeki, medio centro defensivo, número 18, 75, de valoración, 32 años. Íñigo Pérez, medio centro, número 17, 73, de valoración, 24 años. Deika Larreta, 27, en la casaquilla, 65, de valoración, 19 años. Igor Martínez, volante por la derecha, 26, en la casaquilla, 70, de valoración, 23 años. Ibai Gómez, volante por la izquierda, número 11, 74, de valoración, 22 años. Isma López, volante por la izquierda, también, número 16, 67, de valoración, 22 años. Tokiero, segundo punta, número 2, 65, de valoración, 28 años. Kepa, portero, número 30, 69, de valoración, 17 años. Zaborit, lateral izquierdo, número 32. Español, 20 años, y 67, de valoración. Miquitos, vascos. Moral, medio centro, 21 años, 64, de valoración. Peña, medio centro, número 40, 64, de valoración, 20 años. Unda Barrena, 61, de valoración, 17 años. Y por último, muchachos, volante por la izquierda, Honcha. 41, en la cazaquilla, 63, de valoración, 21 años. Ahí estábamos con el Atlético, entonces, a pedido de un amigo suscriptor. Con la revisión de la plantilla, en esta plantilla de transición, en la que ya no está el goleador. Que se acaba de ir a... A la yu. Pero bien, nosotros nos vemos en otro... Review, o gameplay del canal, ¿eh? Que estén super. Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos, y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda, que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.